Nosotros ya nos dedicamos a la investigación de estos instrumentos, a la fabricación, en algo que empezó con una fusión con el maestro Jorge Dager, uno de los musicólogos, de los pioneros de la carrera de la musicología en México, que junto con mi padre empezaron a reconstruir instrumentos musicales de origen mario hispánico, basados en los encontrados en diversas zonas arqueológicas, y bueno, que aún no se encuentran en los museos actualmente. Somos la tercera generación que ha dado vida a este proyecto de preservación de los instrumentos y de los sonidos que se escucharon hace más de 600 años en el México prehispánico. Es una herencia que hemos tratado de ir ampliando el conocimiento de los instrumentos. Hemos recorrido gran parte de la república en búsqueda de armar ese gran rompecabezas de legado musical de los pueblos mesoamericanos. Y digo esto porque nos hemos viajado a Colima, donde encontramos un tipo de arcilla muy diferente a la que se encuentra en el Golfo de México y al altiplano de lo que es la zona centro del país. Hemos comparado las tierras, hemos visto los diferentes instrumentos y sobre todo hemos tratado de hacer un catálogo de estos instrumentos. Es decir, ¿qué había en el México prehispánico? ¿Con qué hacían su ceremonia en los pueblos? Bueno, primero nos damos cuenta que entre algunas otras cosas hay flautas, había ocarinas, había silbatos, había vasijas silbadores, había silbatos de viento, y de ahí tienen una evolución más sorprendente las flautas, que hemos encontrado flautas cuádruples en la zona de San Juan de Tihuacán con más de 16 orificios. Esto nos habla de una polifonía y de una evolución de los sonidos un poco superior a las contemporáneas europeas. ¿Cómo saber cómo fue la música prehispánica? Pues es algo que nos va a quedar un poco la interrogante más adelante, ¿no? Pero, ¿qué pasaba con estos instrumentos? Estos instrumentos tuvieron que evolucionar. Si no habían llegado los españoles, si no habían llegado los ingleses, estos instrumentos seguían evolucionando. Lo que estamos seguro es que en México, en México, en Mesoamérica, se vivía una vida tan cotidiana como ahora. No todo fue mágico religioso. Hay instrumentos que ven una manufactura muy burda, pero también tenemos instrumentos con un depurado sistema de construcción. Creemos que los instrumentos sirvieron para diversas manifestaciones, no solo mágicos, religiosas o rituales, sino también para el expartimiento. ¿Qué es lo que ha faltado? Que no se ha encontrado ninguna notación cifrada. Es decir, todos los instrumentos se tocan como mejor queremos. No hay una partitura que hasta nuestra fecha se haya encontrado en toda Mesoamérica, en Sudamérica, y eso nos ha coartado saber cómo pudo haber sido este tipo de música, cómo se ejecutaba y para qué se ejecutaba. Esa es una clave que nos hubiera podido servir para la investigación. Una ventaja que tenemos sobre la danza, sobre las leyendas, sobre la medicina que se usaba en México prehispánico precisamente, es esto que se llama los materiales arqueológicos. Son instrumentos que se han encontrado algunos intactos y nos dicen cómo sonaron estos instrumentos. De ahí basamos nosotros la investigación. Cada que haya un instrumento lo medimos, de ser posible sacamos radiografías, lo pesamos. Hace 10 años encontramos una figura con tres esferas que estaban interconectadas. Esto nos habla que era un silbato triple en una sola embocadura interconectada. Nos auxiliamos de una radiografía y nos dimos cuenta que este instrumento, que a simple vista parecía de una manufactura muy burda, realmente tenía un sistema musical interior muy depurado. Eso es parte de lo que nosotros nos hacemos como investigación de estos instrumentos. ver la forma, su funcionamiento, que muchas veces realmente resulta interesante, de cómo estas sociedades buscaron esa evolución de los Unidos. El tema que tenemos ahora de la inclusión de estos artefactos sonoros o instrumentos musicales en la música actual, pues lo hemos venido experimentando de hace 10 años para acá con grupos de varias partes del mundo en varios movimientos. Es una variedad inmensa de instrumentos musicales que se encontraron y que se siguen encontrando aún en nuestros días que nos hablan que la música jugó un papel muy importante en estas culturas. Dice Bernal Díaz del Castillo que se dan cuenta que a los originales les gusta danzar y cantar y en su libro de la maestra Lourdes Touré nos habla de la conquista a través de la música. Yo pienso que sí se hizo un buen trabajo con la conquista a través de la música y prueba de ello son todos los rituales que aún en nuestros días podemos ver. Un ejemplo de ello es así tangible y palpable es lo que vivimos en la Basílica de Aguadalupe el día 12 de diciembre, donde diversas etnias y grupos vienen a ejecutar sus instrumentos a una manera de alabanza hacia la creencia guadalupana. Nuestros instrumentos han sido parte de eso, parte de una vida ritual y también de una vida cotidiana. Gracias por ver el video.